Lo estamos trabajando tanto en la Comisión de Transporte como en la Comisión de Política Económica, ya que es algo que no sólo impacta directamente en la empresa, sino que impacta directamente en el bolsillo de todos los ciudadanos de Necochea. ¿Por dónde pasa la solicitud de la empresa en cuanto a porcentajes y su aplicación? No, bueno, el porcentaje de la empresa creemos que es un tanto elevada, por eso estamos analizando otras alternativas y estamos analizando la posibilidad de dar un aumento en forma escalonada para que no impacte de manera directa en el bolsillo de los ciudadanos. ¿La pretensión es llevar el plano a qué importe? La pretensión, o sea, el trabajo que venimos realizando, en realidad no es una pretensión, es llevar el boleto plano alrededor de los 13 pesos, 13 pesos con 50, trabajando también con las tarifas sociales que quedarían enmarcadas dentro de lo que marca la ley y esto se daría en dos aumentos, uno es al mes de julio y el otro al mes de octubre. Esto siempre dentro de alguna de las posibilidades porque se están trabajando distintas posibilidades en la comisión, como también se está manejando la posibilidad de hacerlo en tres aumentos, uno en julio, uno en septiembre y otro en noviembre. ¿Existieron planteos de los concejales sobre quejas de usuarios? Sí, sí, obviamente, esos planteos los tenemos siempre y es uno de los puntos que dejamos claro en la ordenanza como anexo para que la empresa empiece a dar cumplimiento y dejamos en claro también que para los aumentos del año que viene se van a tener que empezar a formar asambleas públicas para dar respuesta a los vecinos. ¿El sistema podría tener tratamiento en la próxima sesión? Lo que nos surge es dar tratamiento en la próxima sesión porque como te decía es algo que no impacta solamente en la empresa sino también en los vecinos y los empleados de la empresa también son vecinos de nuestra ciudad y en este momento están recibiendo los sueldos en forma desdoblada.